El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. Como una carrera de tortugas, se percibe la contienda extraordinaria por la Senaduría de Tamaulipas, es decir, lenta y aburrida. Y es que a un mes de celebrar la contienda electoral, los tres candidatos no logran despertar el interés del electorado por participar el próximo 19 de febrero. Podría parecer increíble, pero a estas alturas existen ciudadanos que desconocen que hay una elección en puerta, y mucho menos quienes contienden. Y la verdad es que los candidatos se han dedicado a hacer campaña en su círculo de amigos o de su partido. Tal parece que ninguno quiere salir de su zona de confort. El trabajo de promoción lo dejaron en manos de la autoridad electoral. Pero esa apatía o conformismo, lo cierto es que ninguna de las figuras ha logrado despegar. Y quizás es entendible, por dos razones. La primera, porque es una elección que no es del interés ciudadano. Y la segunda, porque dicen que el ganador ya tiene nombre y apellido. Así que solo esperan que las estructuras hagan su trabajo. Y quizás así sea. Lo criticable del caso sería la pérdida de tiempo y los pesos que esto representa. Porque la elección tendrá un costo de poco menos de 200 millones de pesos. En fin, la ley se tiene que cumplir. Y en este caso, hay que llevar un senador más a la Cámara Alta. No importa que la participación sea baja, ni cuánto le cueste al erario. ¡Viva la democracia!